hola amigos de carros ok los saluda juan tábara estamos dando inicio a la segunda parte de este test dry a chevro le captiva la versión 2.4 lt es una versión de 4 4x4 la versión top 8 bolsas de aire frenos de disco abs tiene viene con el sistema de control de estabilidad el sistema de descenso de pendientes aro de 19 pulgadas en este momento nos estamos dirigiendo a la zona del norte para justamente hacerle de manera más intensa el test dry a esta a este dispositivo del control de estabilidad y al otro dispositivo del control de descenso en pendientes vamos a buscar una zona que no logramos encontrarla ayer en la parte de luna guana vamos a poder vamos a llevarla a una condición más extrema en cuanto a velocidad se refiere porque ayer solamente la hemos acelerado hasta 130 kilómetros por galón bien amigos las incidencias de esta segunda parte del test dry a chevro le captiva la vamos a seguir le vamos a seguir informando a medida que vayamos nos acercándonos a nuestro destino